Vamos a viajar a finales del siglo XIX, para conocer a uno de esos pioneros del noble arte del pugilato. Vamos a conocer más de cerca, la figura de George Dixon, considerado el mejor peso pluma de la historia por la revista especializada, The Ring Magazine. El 29 de julio de 1870, nacía en Nueva Escocia, Canadá, George Dixon. De pequeña estatura, 161 centímetros, empezó a boxear muy joven, y con 17 años, el 10 de mayo de 1888, disputó con el neoyorquino Tom McKelley, el título mundial de los pesos gallo. Dixon se hizo con la victoria, y se convirtió, siendo aún menor de edad, en el primer campeón negro en cualquier categoría boxística. Aunque ese título no era oficial, lo fue cuando, el 27 de junio de 1890, venció al inglés Nung Kwaalas. También fue el primer campeón de boxeo de origen canadiense. Menos de un año después, sumó otro título, el de los pesos pluma, tras derrotar a Karl McCarthy. Justo después, puso en marcha un espectáculo de Bodeville, con él como principal atracción, y que recorrió Norteamérica. En 1897, perdió el título de los pesos pluma ante el californiano Souley Smith, y al año siguiente, cayó derrotado ante el inglés Ben Jordan, en Nueva York. Estaba previsto que, a finales de 1898, disputara un combate de revancha ante Smith, pero este cayó derrotado ante Dave Sullivan, que se convirtió en el rival de nuestro protagonista. El 11 de noviembre de 1898, Dickson derrotó en Nueva York a Sullivan, y recuperó el título de campeón del mundo de los pesos pluma. Sullivan había mantenido el título solo 46 días. Con el cambio de siglo, perdió el título. Unas fuentes dicen que fue en enero de 1900, ante Terry McGovern, otros, que el octubre de 1901, ante A-Battle. Sea como fuere, por aquella época se trasladó a Boston, y posteriormente, a Nueva York, pero acabó sumido en la pobreza, y murió en la ciudad de los rascacielos el 6 de enero de 1908, con 37 años de edad. Se organizó un torneo benéfico de boxeo para pagar sus deudas hospitalarias. Está enterrado en el cementerio de Monte Esperanza, en Boston. George Dickson fue introducido como miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional, en 1990.